¡Acción! Bueno, yo soy Lourdes Sincillo y soy fotógrafa. ¿Sos psicóloga? No, fotógrafa. Me encanta de la fotografía poder mostrar lo que no se ve a simple vista. Lo difícil es elegir qué mirar y ver lo que no está. En este momento estoy trabajando en una productora, en una editorial. Me dieron trabajos que me interesan mucho y estoy en la investigación de algo que llamó bastante mi atención. A Matías lo conocí en un bar en el que yo trabajaba como camarera y la primera impresión que me dio fue que era un adicto al celular. ¿Te lo cambio? Perdón. ¿El café? Sí, te lo cambio, que ya se enfrío. No, no me di cuenta, dale. ¿Adicto al celular? No soltaba el celular en ningún momento y bueno, eso fue lo que nos hizo charlar en primera instancia. ¿Pasarías un día entero sin el celular? Ni en pedo. Señor, usted tiene una grave adicción al celular. Reconozco que no le di mucha bola cuando lo conocí. ¿Te traigo? ¿Te voy a intentar tomar algo? ¿A qué hora salís? No, no. Decime a qué hora salís. A las nueve. A las nueve voy a estar acá. Pero él insistió bastante, sí, es bastante insistido. De Lourdes lo que me llamó la atención fueron primero sus ojos. Un verdadero artista tiene una mirada sobre el mundo. Lo que elige mostrar, lo que elige no mostrar. Eso construye una identidad. Y su sensibilidad. Hola, Matías, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Mírame, mírame. Claro. A medida que lo conocí a Mati, me di cuenta que es una persona mucho más sensible de lo que aparenta. Y que necesita que lo cuiden. Quiero saber qué está pasando. Me estás curando, ¿no ves? Me estás curando. Te di. Siento que es una persona que está bastante sola. No sé, siento como que Mati es como un nenito. Me mandé una cagada. Cuando alguien me gusta mucho, soy torpe. Es así. Te pido perdón. ¿Sos? Muy boludo. Bueno, sí, me lo dijeron varias veces. Sí. Es bravo él igual, ¿eh? Pero yo siento que le hace falta eso. Una caricia o un mimo que alguien se preocupe por él.